Buen día Sí, sabemos que es un rival por ahí que viene golpeado Bueno, lo dijiste vos Va último en el campeonato Pero está en una zona complicada Peleando por algo que no es nada lindo Y creo que es un partido que ellos van a buscar recuperarse Es una cancha difícil siempre para poder jugar Así que bueno, nuestra idea es seguir sumando de a tres Obviamente de visitante por ahí nos cueste un poco más Pero bueno, nuestra idea es ir Y ganar el día sábado Pero como te digo, no va a ser un partido fácil Si subestimamos a rival creo que lo vamos a sufrir mucho Entonces sabemos que va a ser un partido muy duro Y la idea es conseguir los tres puntos de visitante Entienden que tienen que ir a esa cancha Teniendo que tomar el protagonismo como si fuesen locales Porque está bien que el objetivo era engrosar el promedio Hoy tal vez el discurso sea meterse en una Copa Internacional Que de hecho lo están haciendo Pero están ahí arriba, cinco de Boca Boca todavía tiene que jugar con ustedes Tiene que jugar el Clásico Puede dejar puntos en el camino Y ustedes saben que si ganan un par de partidos consecutivos Van a llegar a esa racha Independiente, Central y Boca Prendidos ahí arriba Si seguramente estamos en una posición de privilegio Una posición en la que a cualquier equipo le gustaría estar El equipo que tenemos, el plantel que tenemos Los nombres que tenemos por ahí nos ilusiona Pero bueno, pensamos partido a partido Hoy el partido más importante que tenemos es Arsenal Sabemos que va a ser duro Por lo que están peleando ellos Lo van a jugar como una final Y nosotros lo tenemos que jugar de la misma manera Nehuen, desde lo táctico ¿Qué recaudos tiene que tomar Newells para enfrentar a Arsenal? Que viene último Como bien dijiste Tiene la necesidad de sumar de a tres Cayó en zona de descenso de derecha Y además es el último del torneo No, creo que tenemos que hacer lo que venimos haciendo Ojalá nos puedan salir las cosas Como nos viene saliendo de local Y tratar de hacer un partido Como el que hicimos en el segundo tiempo Contra Patronato En tratar de ser protagonista Ponar la pelota en el piso Y aprovechar los jugadores que tenemos Y en lo personal ¿Qué momento estás viviendo desde tu llegada a Newells? Has tenido una continuidad de ya casi un año O sea, te la ha renovado ¿Cómo te sentís en este momento? Bien, la verdad que estoy muy contento En el presente que estoy pasando Tanto personal como grupal Y bueno, eso es muy importante Tanto el técnico como mis compañeros me dan confianza A pesar de por ahí no ser mi puesto habitual Pero me estoy sintiendo cómodo Y estoy cada vez más adaptado al puesto Y así está listo Bien ¡Ah! Gracias.